¿Qué es el Evangelio de San Mateo? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen, así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy están de moda las encuestas, los tests. ¿Quién sabe más que el otro? ¿Quién está mejor ubicado que el otro? Y entonces nos presentan tests, preguntas, encuestas. Pues, ¿cómo te parece que hoy el Señor nos hace el test de una vida cristiana? Hoy el Señor nos dice si somos realmente cristianos, si tenemos realmente una raíz de verdad, de vivir el Evangelio. Y nos da el punto clave. Si tú quieres ser perfecto como el Padre es perfecto, si tú quieres que la creación del Padre llegue a todos, si tú quieres que la redención de Jesús también se extienda, si quieres que la fuerza del Espíritu Santo siga como viento impetuoso llevando al bien, ¿sabes cuál es la clave? Ama a tus enemigos. Ama a los que te persiguen. Aguanta las calumnias y ama y perdona. Recalquemos dos cosas que dice el Evangelio. La primera es que todos por lo regular tenemos, sí, las personas que no nos quieren, las personas que nos persiguen con o sin razón, las personas que nos calumnian también a veces con o sin motivos. Los tenemos son los que se llaman enemigos, son aquellos que tratan de sacarnos por múltiples razones. Y el Señor dice, amalos, no gastes tu tiempo odiando, no te desgastes dando odio, por el contrario, da siempre amor, perdón. Tienes que aprender a excusar. Por eso, qué lindo es cuando la esposa es capaz de decirle al esposo, yo te perdono, yo te excuso, sí, has cometido un error, pero, verdad, somos humanos. Qué manera tan hermosa de ir redondeando esa paz que pide Jesús. Y lo mismo cuando el esposo lo hace con su esposa. Lo mismo cuando los padres lo hacen con sus hijos. Y los hijos con sus padres, que en vez de insultarlos porque se han equivocado, o porque de pronto no le han podido dar lo que es, todos sabemos esperar, excusarnos. Todos sabemos perdonarnos y seguir con el abrazo de hermanos, caminando juntos. El que está más fuerte que yo, caminando conmigo, que no soy tan fuerte como él. Así hacemos vida, así hacemos una vida mucho más hermosa y feliz. Hoy el mundo nos invita a mirarnos como enemigos, como competidores. Y Jesús nos dice, miremonos como hermanos que se perdonan y se aman siempre. Que el Señor, con esta hermosa palabra, nos siga bendiciendo. Amén.